Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Nos encontramos en compañía de don Pedro Gelemans, precandidato concejal departamental, que nos va a comentar los trabajos que viene realizando y cómo se viene preparando de cara al 18 de diciembre. Hola don Pedro, ¿cómo le va? Muy buenos días, realmente, como se dice un poco ya, la carrera es cada vez más intenso y te pide en distintos lugares tu presencia y a veces somos humanos, como se dice, y el cuerpo siente todos los días, pasas ya más de las 10 de la noche en los distintos lugares donde estamos visitando, hablando y escuchando las inquietudes y la esperanza que tienen y realmente hay una esperanza muy grande en Santi Peña, en Tito Vergara, ¿verdad? y en Horacio, y realmente hubo una muy buena respuesta hacia mi persona. Justamente soy una persona comprobada en los distintos cargos que he tenido siempre trabajando por la gente. Ahora don Pedro, ¿qué balance puedes hacer de esta campaña, de estos recorridos? ¿Qué te pide la gente? ¿Qué es lo que te transmite? ¿Cuáles son las necesidades que hay? Bueno, en la parte del campo principalmente piden caminos, caminos de todo tiempo, en condiciones y el dilema más grande en la parte de salud, que haya medicamentos, que haya atención gratuita para la gente. Más la situación económica que se está pasando y todo el día tener mensaje de necesidades y eso no debe ser. Y yo estoy seguro con la lista 2 de Honor Colorado y con Santi como presidente y Tito como Vergara, paulatinamente van a ir solucionando y una de las prioridades más principales es también la salud. Ahora, ¿qué mensaje le podemos dar, don Pedro, a la gente, a aquellos votantes que todavía por ahí están indecisos, que están buscando un buen candidato, antes de ir a las urnas, qué le podemos decir? Yo le doy un solo consejo. Elijan a sus autoridades. Está a la vista. Estamos todos a la vista y están la gente comprobada de lo que realmente hicieron y lo que están haciendo. Hay mucha gente joven, gente por primera vez. Y yo creo que hablando mano a mano se dan cuenta si son sinceros o no. Y también que no vendan su conciencia por una bolsa de provista o otras cosas que realmente voten por la gente que realmente va a trabajar con patriotismo por el país. ¿Qué opción y qué enlista? Lista 2, opción 6, a la Junta Departamental, don Pedro Gellemans. Muchas gracias. Las palabras de don Pedro Gellemans, quien es precandidato concejal departamental por la lista 2, opción 6, trabajando intensamente para llegar a representar nuevamente por un periodo más en la Junta Departamental de Itapú. Gracias.